¿Qué tal, ama? Qué guapa estás. ¿Cómo te encuentras? Fuerte. Como uno de esos toros que cría tu marido. Ayer vi a Bernardo. Y estuvimos charlando un ratito. Lo sé, hija, lo sé. Pero se fue enseguida y dejamos la conversación a medias. Así es él. Viene a Sevilla a verme a mí. Y luego se marcha. ¿Qué te dijo el doctor Larra? Bernardo te escribe de vez en cuando. Tendrá sus señas. Coñe con los pedrucos. Y si las tuvieras, no me las darías. ¿Por qué? Porque no. Y no quiero darle más vueltas a lo de Bernardo, niña. Y no sea más pesada. ¿Has visto el jardín cómo ha quedado de bonito? Parece un paso de Semana Santa. ¿Qué escondes ahí, ama? Nada, nada, que te interese. Anda, dime de una vez. ¿Qué te dijo el doctor Larra? Pues me dijo que... que estoy entrando en la edad crítica. ¡Por Dios! ¿Y cómo se come eso, niña? Que tu niña se está volviendo un carcamal. Y mira que suena mal decir estoy menopáusica. Cuanto menos lo digas, mejor. Ay, ama. Me siento vieja como un peco. Mira, niña, al final es tan sencillo como pasar de ser alguien que no puede pensar, pero puede tener hijos, a ser alguien que no puede tener hijos, pero puede pensar. Que conste que yo siempre he pensado, ama. Tú, lo único que has hecho es tener dos criaturas. En lo demás, no has dado golpe. ¿Pero qué dices? ¿Quién ha llevado la casa todos estos años? Yo, jodía, yo. Para eso me pagabas. Tu corazón y tu caleta están nuevitos, sin usar. Eres una bruja. Y tú estás hoy con el guapo subido, señorita Escarlata. Anda, vete a divertirte, que es lo que mejor se te da. Gracias.